Hola, buenas noches. Buenas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a nuestra segunda clase que corresponde al curso de Excel Intermedia. Me dicen, por favor, si pueden visualizar la pantalla. Buenas noches. 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 esta función. Recuérdense que a pesar de que estamos sincrónicamente, no estamos trabajando ustedes desde su casa, en este caso con un libro de Excel, sino que ustedes solamente visualizan las acciones que yo estoy haciendo y sobre eso ustedes me hacen las consultas. Pero también es para mí importante que quede claro la forma como ustedes lo van a trabajar. Este día que vamos a estar viendo una función, en este caso sí, pero la vamos a trabajar a mirar. Entonces, al final cualquier consulta que usted tenga con gusto siempre estoy a la orden. Recuérdense que ustedes en cualquier momento pueden activar su micrófono e igual pueden escribirme por el chat. Para cualquier consulta que tengan, yo siempre voy a estar pendiente acá. Quiero pasarme como siempre a lo que sería nuestra aula virtual. Quiero presentárselas por acá. Recuérdense que nos encontramos ahorita en lo que corresponde a sección 1. Esta sería para estos cuatro días de esta semana que vamos a estar trabajando con lo que es el tema de funciones lógicas y condicionales. hemos trabajado el día de ayer con el primer tema que era la función sí. Recuérdense que dentro de lo que es el aula virtual tenemos siempre la parte teórica, la parte para que ustedes puedan descargar. Quiere decir que abajo del video aparece un enlace para que ustedes puedan descargar el libro que la docente está explicando acá. e igual ustedes lo vayan trabajando en conjunto con ella en el momento que ella está explicando. Y después tienen un pequeño laboratorio en el cual ustedes van a ir contestando cada una de lo que corresponde a las preguntas. Quiero hacerles una consulta. ¿Ya respondieron el primer laboratorio? Sí. Sí, muy bien. ¿Quién más ya lo hizo? Yo todavía no le digo. Muy bien. Fíjense que estaba viendo antes de iniciar la clase el porcentaje que ustedes llevan. Tengo casi a la mayoría. Ayer creo que ingresaron 16 o 17 y solamente tengo tres personas que ya cumplieron con el 100%. Espero que no solamente hayan sido de vista sino que hayan ido leyendo y realizando un ejercicio. Y la mayoría no ha ingresado. Entonces quiero pedirles el favor de poder ingresar. Recuerden que ustedes tienen que cumplir con el 80% en el aula y también con las clases síncronas que tenemos todos los días. Su participación en el aula virtual es de suma importancia para que ustedes puedan obtener al final lo que sería su micrófono. También quiero hacerles acá una aclaración que en la pantalla de inicio cuando ingresamos al aula aparece una fecha de finalización del curso. Pero esta fecha que aparece acá quiere decir que es la que el administrador va a hacer para poder que ustedes ya no tengan acceso a lo que es el aula virtual. Si el administrador llega en este caso a tomar el curso y lo lleva a archivar aunque ustedes pidan el favor a los ingresos corporativos ya no se les va a poder activar. Entonces es importante que este curso se mantiene activo en lo que corresponde hasta el 29 en este caso de septiembre. Entonces es de suma importancia que ustedes vayan trabajando las actividades que se encuentran acá. También estas evaluaciones son importantes para que ustedes también vayan teniendo un poco de referencia de lo que están estudiando y lo que están viendo en el aula virtual. Este día vamos a pasar con la parte de lo que sería la función CIANIDADA. Quiero decirles que esta función se puede trabajar de muchas formas. Pero usted se va a quedar con la que usted considere que es mejor. ¿Por qué? Porque a veces incluimos acciones adicionales para que la función en sí sea más práctica. Sé que a veces si ya han trabajado esta función todo lo hacemos por medio del texto. Así como se muestra acá en pantalla con el ejercicio que tenemos en la parte de la teoría. Pero también es para mí importante que cuando nosotros estamos en nuestra vida laboral tenemos que aprender a que nuestro tiempo es valioso y entre más realicemos las acciones de una forma rápida será para nosotros mejor el de realizar estos tipos de función. Entonces nos vamos a quedar con la parte este día de visualización de lo que es el aula virtual del CIE anidado. Igual acá miren hay un video ustedes pueden irse a la parte de abajo acá está el enlace para que puedan descargar y al final les tocaría para los que no han hecho el primer laboratorio ya tienen dos laboratorios que tienen que arreglar que se encuentra siempre acá miren para que ustedes lo puedan hacer quiero hacerles otra pregunta para los que ya realizaron esta evaluación les aparece la opción de mostrar respuesta no eso solo a ustedes estaba con esa inquietud si solo 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 ustedes pueden ver la pregunta correcta la respuesta correcta o la incorrecta muy bien entonces el día jueves voy a tratar de hacer un tiempo al final para que ustedes puedan visualizar cuál sería en este caso pero es importante para mí que al revisar ya todos hayan finalizado estas actividades para que igual yo les pueda mostrar cuál sería la respuesta correcta que corresponde a cada una de las preguntas que se encuentran acá ¿saben por qué les hacía esta pregunta? porque si ustedes ya entraron al aula virtual es muy amigable y así como la docente les presenta ejercicios bastante fáciles para que ustedes comprendan como también aparte de la teoría creí que también ustedes tenían acceso a realizar la evaluación porque la vamos haciendo de arriba hacia abajo y al final que ustedes tuvieran cuenta que acá aparecía al final cuando usted lo envía él le dice las preguntas que están incorrectas y lo puede cambiar sí ah pueden cambiarlo sí y lo puede mandar ya correctamente muy bien bueno entonces espero que puedan realizar las actividades que se encuentran acá de mucho provecho para ustedes en la parte de la teoría también aprender un poco de qué criterios nosotros tenemos que tomar en cuenta para tener en este caso un buen resultado muy bien miren voy a pasar acá nuevamente a mi presentación en este día miren como objetivo general de sesión lograr que los participantes utilicen la función si anidata para obtener un resultado en lo que se evalúan más de dos criterios nosotros tenemos la función si que en este caso le llamamos anidada pero muchas veces confundimos el concepto porque esta función yo puedo en este caso anidarla hasta 64 veces pero existen otras funciones en el cual esta función si que es una función lógica yo puedo anidarla como por ejemplo existe la función y y existe la función o también le llaman función y pero yo le llamo función y y o estas dos funciones por sí solas solamente me dan un resultado de verdadero y falso tomando en cuenta como siempre una tabla que debemos de aprender dice que si yo trabajo la función si si anidada con i yo puedo obtener un resultado como verdadero y falso diferente si yo trabajo la función si anidada con o igualmente puedo obtener un resultado diferente con la opción de verdadero y falso pero si yo solamente trabajo la función i y o por sí sola entonces esas funciones solamente me darían un resultado de verdadero y falso y porque también se le llama anidado porque estas funciones por ser también funciones lógicas yo puedo obtener no solamente una operación o una acción sino que puedo obtener parejas en este caso dos tres cuatro cinco seis siete y así progresivamente las que correspondan para obtener un resultado pero cuál sería la diferencia de la función i y o que si yo ocupo la función i con uno que sea falso me va a tirar en este caso falso y si yo ocupo en este caso la función o con uno que sea verdadero me va a tirar verdadero más adelante vamos a estar trabajando con estas funciones ya que cuando estemos viendo la parte de validaciones les voy a enseñar a integrar validaciones personalizadas con este tipo de funciones espero que ahí puedan comprenderme mejor lo que les estoy diciendo ahorita porque les estoy hablando de este tipo de funciones porque dice la función y nuevamente miren tengo acá para que riquemos que la función sigue con prueba si se cumple una prueba tan lógica que le especificamos entonces si yo quiero anidar dice que yo tengo 64 funciones para poder crear en este caso esta acción entonces me voy a ir a este cuadro para que me puedan comprender mejor dice que la función si anidar en Excel la siguiente imagen muestra el funcionamiento de la función si anidar observa que la clave es que en lugar de ejecutar una segunda acción la primera función si incluye una segunda función si de manera que entre ambas funciones en este caso yo puedo obtener un resultado tanto verdadero como falso pero que pasa cuando yo utilizo esta función si anidada voy a obtener siempre el resultado de verdadero porque es la respuesta que yo quiero y si esa acción que yo estoy haciendo no es correcta entonces me va a tirar automáticamente falso y quiere decir que cuando yo arrastre hacia abajo yo voy a tener como resultado siempre falso porque no he creado la sintaxis correcta entonces es suma importancia cuando estamos creando este tipo de funciones saber si la prueba a la cual yo voy a efectuar la acción lleva solamente mayor o mayor o igual o en este caso una acción de solamente igual para poder igualar lo que es un resultado que se encuentre ya sea en una celda o que yo coloque en este caso lo que es el mal entonces me voy a ir en este momento para lo que sería mi libro de excel que ya lo tengo acá y quiero nuevamente miren como siempre poder hacer un poco de la reseña del tema que vimos el día de ayer acá miren tengo la opción que dice que si el resultado me tiene que aparecer muy bien si el rendimiento es mayor o igual fíjense acá es mayor o igual que 70% y si él no cumple con ese porcentaje entonces voy a colocar dedíquese a otra cosa fíjense por favor acá miren cuando a veces nosotros efectuamos un resultado de mayor o igual quiero que vean que acá concuerda el 70% que tengo acá pero quiero dejarles claro que cuando nosotros tenemos un valor constante tenemos que colocar y no identificarlo en una celda solo porque es el mismo porcentaje que yo tengo con el valor constante si yo igualo acá y coloco en este caso la función sí al darle doble clic mi prueba lógica va a ser esta celda pero tengo el derecho de colocar en este caso mayor e igual y colocar mi valor constante que sería el 70% ya que he realizado esta acción como siempre voy a trabajar con punto y coma porque eso sería la indicación que me está dando mi sintaxis voy a colocar en este caso comillas dobles y voy a colocar la palabra en mi pie cierro mis comillas coloco punto y coma vuelvo a abrir comillas y en este caso voy a colocarle dedíquese a otra voy a cerrar en este caso mis comillas voy a cerrar mi paréntesis y quiere decir que cuando le dé enter me va a resultar lo que sería verdadero o falso eso gracias pero siempre es verdadero o falso pero según en este caso el resultado que yo le quiero dar acá voy a desplazar hacia abajo dándole doble clic y automáticamente mire yo obtengo ahí lo que sería el resultado pero quiero que vean también otro ejemplo en el cual nosotros tenemos texto a colocar vuelvo nuevamente a repetirles la importancia que es en el cual yo puedo colocar en este caso un texto que me dan para obtener en este caso lo que sería un resultado dice acá mire la parte de la teoría que de acuerdo a un informe volcado a una tabla una empresa quiere saber en qué mes estuvo pérdidas o ganancias vamos a utilizar la función sí con la palabra en este caso ganancias o en este caso pérdidas que voy a hacer que voy a hacer quiero que vean voy a colocar en este caso la función sí voy a darle doble clic y mi prueba lógica la prueba lógica que yo voy a utilizar acá ya no depende en este caso de lo que sería un valor constante sino que depende en este caso de celda entonces voy a venir acá y voy a decir los ingresos tienen que ser ahora mayor no voy a colocar igual sino que solamente voy a colocar el operador lógico que en este caso sería mayor de cuál celda de la celda de dos ya que tengo acá mire voy a colocar el punto y coma o voy a colocar mis comillas y voy a colocar el gran nombre cierro mis comillas punto y coma vuelvo a abrir comillas y en este caso sería cierro mis comillas cierro en este caso mi paréntesis y al darle enter yo tengo acá lo que es el resultado voy a dar doble clic y automáticamente yo estoy obteniendo un resultado este sería miren los otros dos ejemplos que me hicieron falta el día de ayer y que también es importante para que ustedes vean todas las diferentes formas en las cuales yo puedo trabajar esta pucha no sé si tienen alguna consulta de lo que les acabo de explicar me dicen por favor estamos bien por el momento gracias y los demás todo ha quedado claro ingenieros gracias muy amable muy bien miren entonces ya que ha quedado claro y espero que para todos voy a continuar ya con el primer ejercicio en este caso decía mira fíjense por favor acá miren yo tengo voy a empezar siempre con diferentes formas en las cuales podemos desde la opción que yo le llamaría más básica que la mayoría de usuarios que utilizan en este caso excel y que utilizan esta función lo trabajan yo tengo acá lo que corresponde a tres notas quiero que vean por favor la barra de fórmula yo he sacado acá el promedio que corresponde a la nota de Luz Escobar de Manuel Ramos de Laura Ferrer y de Margarita Plos dice que en el cuadro que se detalla tenemos posibles leyendas las cuales corresponde a la nota promedio de cada estudiante necesitamos que al desplegar automáticamente aparezca la descripción que le corresponde a la nota obtenida cuando nosotros evaluamos para obtener un verdadero y un falso corresponde en este caso solamente a una evaluación pero al crear una anidación yo estoy evaluando más de una acción para obtener al final un resultado porque si yo lo trabajo de una forma diferente quiere decir que tendría que trabajarlo de la forma bien porque si ustedes miran este cuadro que tengo acá yo tengo que entre la nota 9 a 10 entonces el alumno tiene que tener como evaluación excelente si su nota es de 6 a 8.9 muy bueno si su nota es de 4 5.9 y al final si tiene 0 a 1.9 entonces vamos a colocar necesita mejora entonces no solamente estoy evaluando un verdadero y falso sino que estoy evaluando 5 verdaderos de posibilidades para obtener en este caso un resultado que voy a hacer que voy a hacer voy a desplazar esto acá abajo para poder estar visualizando el cuadro ahí pero que después le voy a colocar ahí exacto entonces acá miren tengo para poder evaluar donde vamos en este caso a unidad y quiero que se den cuenta cómo yo voy a trabajar en este caso esa función ustedes ya lo han trabajado y de la forma como lo voy a hacer en este momento usted tiene otra posible evaluación con gusto me lo dice no hay ningún problema recuérdense que acá en Excel o en este caso en este programa yo siempre he dicho que nadie se puede pelear en decir que yo lo puedo hacer mejor que usted o usted lo hace mejor que yo porque recuérdense que cada cabeza es un mundo y de la forma de cómo usted lo entienda así va a proceder a realizar las evaluaciones y por eso que yo siempre le voy a enseñar de diferentes formas para que usted se quede con la que usted consideró que fue más fácil o más provechosa para su vida laboral entonces acá miren yo voy a evaluar qué es importante cuando aliramos es importante la celda que se encuentra a la par donde nosotros estamos creando la evaluación no es que voy a agarrar cada una de las celdas diferentes para obtener un resultado si yo voy a desplazar para abajo recordémonos ustedes tuvieron que haber visto el tema de absolutas relativas y mix y recuérdense que acá es relativo porque al desplazarme hacia abajo yo tengo que pasar de F6 a F7 y en este caso a F8 y a F9 por eso tiene que ser relativo Excel automáticamente va a ir tomando en cuenta esa celda hacia abajo cuando yo vaya desplazando voy a colocar en este caso la función si como siempre voy a dar doble clic y acá miren cuál sería mi prueba lógica es pero fíjense por favor acá dice que tiene que ser en este caso excelente de la nota de 9 a 10 entonces mi lógica para poder trabajar lo que sería esta función yo tengo que colocar que sea mayor o igual que 9 porque no tengo una celda donde seleccionar entonces yo tengo que colocar acá lo que sería ese valor si él cumple esta acción voy a colocar punto y coma y comillas dobles voy a colocar la palabra excelente si ustedes ven mi prueba lógica es verdadera con eso es que se trabaja la función si anidad ¿por qué? porque en este momento voy a colocar un punto y coma y ahora nuevamente miren voy a evaluar la función si voy a darle acá doble clic y cuál sería mi prueba lógica nuevamente es cancel voy a colocarle en este caso lo que sería mayor e igual y ahora voy a colocar el número seis si él cumple con esto punto y coma abro comillas entonces voy a colocar muy bien voy a cerrar mis comillas y vean ahora qué tan importante es lo que les mencionaba el día de ayer saber ir adecuando los puntos y coma y las comillas para abrir y cerrar y no olvidarme de la acción que estoy trabajando voy a colocar punto y coma y nuevamente miren voy a volver a mirar la función si y acá le voy a decir nuevamente esta celda sigo trabajando con mayor o igual y en este caso me corresponde el número cuatro que le voy a decir acá que sea en este caso voy voy a cerrar mis comillas voy a colocar punto y coma y voy a anidar acá nuevamente doble clic selecciono nuevamente la celda mayor o igual en este caso sería número todo fíjense acá miren voy a colocar el punto y coma si ya no me visualizan la pantalla vean la barra de fórmula que ahí también está apareciendo la función que estoy creando en este momento y ahora voy a abrir comillas en este caso tendría que ser mal pero fíjense ahora yo tengo dos opciones acá la primera es seguir anidando la función si y colocar en este caso necesita mejorar pero no lo voy a hacer sino que yo de una sola vez voy a colocar necesitar mi cuerpo porque lo voy a hacer fíjense por favor si él no me cumple el excelente muy bueno bueno malo que todos acá han sido verdadero entonces el último que él no revise en toda la función de la sintaxis que estoy creando me va a colocar en este caso necesita porque es el que no cumple todo el tiempo trabajando hay muchos usuarios que finalizan creando la función sí pero acá ya no es indispensable porque si no me cumple todos los criterios que le he dado que me dé la última opción que tenga que sería ahí ya la acción lógica verdadera y falta entonces ahora miren otro punto de referencia con esta acción siempre están pensando cuántos paréntesis tengo que cerrar pero yo quiero que se fijen en el color y se los hice saber el día de ayer cada uno de los paréntesis tiene un color diferente negro rojo morado y verde quiero que se fijen que siempre siempre el último color que vamos a cerrar va a ser color negro porque es el que me abre siempre entonces acá no vaya apuntando no vaya viendo en este caso acá el color sino que usted cierre 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 y por último usted tiene que tener color negro para obtener lo que sería el último paréntesis a cerrar hay algunos que van cerrando el paréntesis en el momento que van efectuando la acción también el correcto usted lo puede hacer pero para mí creo que se hace más fácil al final cerrar el paréntesis de lo que sería la animación que estoy creando quiere decir que si todo está bien en este momento que yo le dé enter yo estoy obteniendo el primer resultado pero acá vamos porque es importante esta función anidada en este caso evaluando diferentes criterios porque quiere decir que ahora cuando yo desplace hacia abajo yo estoy obteniendo el resultado de cada uno de ellos muy bueno malo miren acá está bueno y en este caso excelente queda claro ahora sí miren quiero presentarle que acá igualmente lo tenía para que ustedes puedan observar mejor la sintaxis recuérdense que acá estamos está siendo grabada la sesión y después ustedes pueden refrescar visualizando acá colocar pausa para que puedan visualizar mejor cómo trabajar lo que sería la todo es la necesidad de mis puntos y coma en este caso de mis comillas abrirlas y cerrarlas para obtener en este caso el resultado que quiero no sé si alguien tiene alguna consulta de lo que acabo de explicar me dicen por favor bueno yo este el principio cuando lo estaba haciendo me hice la misma pregunta si no había que cerrar el paréntesis cada vez que poníamos la fusión sí este y tenía la duda al final será que va a funcionar o no pero ya usted ya nos aclaró así que también ah muy bien así es nosotros tenemos el derecho de poder ir cerrando y tenemos el derecho de poderlo cerrar al final como sugerencia de mi parte creo y considero que es mejor cerrarlo al final porque así ya vamos evaluando cuántos criterios nosotros tenemos si por ejemplo usted está creando criterios al azar por ejemplo le voy a poner este y le voy a poner este al final usted está contando cuántos criterios ha realizado al ir cerrando el paréntesis porque sabe que al final le va a dar el color negro que sería luz pero también es válido que usted pueda cerrar el paréntesis no sé si hay alguna otra consulta pueden escribirme por el chat ha quedado claro o no por mi parte se ha quedado claro gracias para los demás veo que tengo 12 participantes acá ha quedado claro para los demás para mí también ingeniero todo claro gracias cindy gracias 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 carina muy bien entonces vamos a continuar acá miren traigo otra forma de poder trabajar en este caso el día y dado acá miren tenemos tres dice necesitamos vamos a leer acá el concepto necesitamos desplegar las leyendas problema con las siguientes en este caso si es menor a 18 años en este caso que coloque la palabra menor de edad si es mayor a 18 años y menor de 65 años que sea mayor de edad y en este caso si es mayor o igual a 75 años que coloquemos lo que sería tercera edad este es un criterio que frecuentemente se utiliza en nuestra vida laboral cuando nosotros trabajamos con información personal de personas entonces eso nos ayuda a nosotros a poder evaluar según los criterios que nosotros tenemos por ejemplo para las personas que ya cumplen su mayoría de edad y pasan a tercera edad han estado 20 años en la empresa a veces nuestro jefe nos pide que saquemos un consolidado de cuáles son las personas que ya son de tercera edad o que ya están por jubilarse entonces esos tipos de criterios nos ayudan a nosotros con la función que nos ayudan y anidado a obtener un mejor resultado para que al final todo lo que nos podemos publicar en estar visualizando o en este caso haciéndolo a pie no se nos facilita con esta función para obtener lo que es un resultado recuerden que nosotros en nuestra vida laboral no trabajamos con 10 12 personas puede suceder que sean 30 40 50 entonces estos tipos de funciones nos ayudan a poderlo hacer más fácil entonces acá miren fíjense tenemos tres criterios los cuales vamos a evaluar pero ya que les enseñé la forma en la cual al final yo puedo crear el criterio lógico verdadero y falso entonces consideran ustedes que también acá lo puedo hacer o solo porque dice mayor a 18 años y menor de 65 años yo tengo allá hay dos criterios que tengo que hacer que piensan con los criterios que vamos a evaluar acá ¿se escucha? otra pregunta ¿con cuál tendríamos que iniciar? creo que tendríamos que iniciar con el menor de edad otra respuesta según lo que acaban de ver vamos a iniciar con menor a 18 años con el de tercera edad muy bien fíjense acá miren recuérdense que estamos trabajando una prueba lógica entonces yo voy a venir y como siempre voy a agarrar acá mi celda que sería a dos ¿qué le voy a decir acá? le voy a decir que sea mayor o igual a 75 años porque esa es la última edad que yo tengo a la cual yo voy a evaluar pero quiero que se den cuenta los dos criterios que tengo arriba casi se parecen entonces ellos son los que me van a dar la opción que yo pueda trabajar verdadero y falso entonces acá miren yo voy a colocar que sea mayor o igual que 65 acuérdense que no tengo una celda donde estoy obteniendo resultados ¿qué le voy a colocar acá? le voy a colocar el punto y coma le voy a colocar mis comillas y le voy a colocar tercera edad voy a cerrar en este caso mis comillas voy a colocar el punto y coma y acá miren voy a colocar nuevamente la función sí nuevamente voy a agarrar la celda que se encuentra acá le voy a decir en este caso que sea mayor o en este caso igual a 18 si él lo cumple voy a abrir a este caso en mis comillas y le voy a decir que sea mayor que ahora bien si él no cumple ninguna una de las dos acciones que son las que se encuentran acá miren por el criterio que me está dando detecto voy a colocar punto y coma voy a abrir en este caso mis comillas y entonces que sea lo contrario menor de ya evalué acá voy a cerrar en este caso mi paréntesis que sería 2 voy a dar enter y ahí está miren quiero que noten por favor el resultado que estoy obteniendo voy a subir voy a desplazar para abajo y ahí tenemos en este caso la respuesta mayor de edad tercera edad menor de edad mayor de edad mayor de edad menor de edad porque tiene 16 y así sucesivamente hasta llegar al último que tenemos que serían 75 años y que corresponde en este caso a tercera edad queda claro la forma de poderlo evaluar ahora sí están comprendiendo que es mejor trabajar de abajo hacia arriba para obtener en este caso mejor el criterio al cual nosotros vamos a evaluar no siempre va a ser así les voy a explicar otra forma de poderlo trabajar ¿queda claro esta forma de poderlo trabajar? por mi parte sí gracias sí solo una pregunta dígame Mauricio en este caso bueno usted tiene como una lógica mucho mejor que la nuestra por lógica yo me fui que no podíamos ir por el criterio de menor de edad no sé si si se puede hacer o digamos es como usted dice más conveniente comenzar como con el rango más alto perdón de abajo hacia arriba sí Mauricio quiero decirle que lo primero que voy a visualizar y así con mucha confianza le quiero decir que acá todos sabemos y ustedes están aprendiendo y quiero decirles que igualmente de repente yo voy a aprender de ustedes y ustedes quiero que consideren siempre su lógica poder trabajar pero fíjese el cuadro que tenemos acá nosotros tenemos mayor o igual a 65 años pero fíjese el criterio que me da en medio me dice mayor a 18 años y menor de 65 años entonces si yo agarro el criterio en este caso de arriba igual yo podría trabajarlo pero tendría que trabajar con los criterios en cambio si yo trabajo de abajo hacia arriba estoy dejando que al final con los dos criterios que tengo arriba yo pueda consolidar verdadera y falso porque el de en medio me está diciendo que de 18 años y menor de 65 yo ya tengo la opción que sea de tercera edad entonces ya cumplen las dos evaluaciones entonces creo que es lo único que no está como criterio el de menor de edad entonces ese lo dejo como falso para que al final si no cumple los dos que son el rango que tengo entonces que es menor de edad no sé si me aprende sí, sí le entiendo porque igual cuando por la lógica que traíamos dije yo me quedé como un poquito así en el aire en el sentido de cómo íbamos a hacer para sacar el mayor de edad pero ya cuando usted lo explicó pues ya porque dije será que vamos a usar el mayor que y menor que en la misma en el mismo anunciado pero no no como usted dice este si no cumple los otros dos requisitos por lógica tienen que ser el otro criterio exacto así es porque acá yo rompo desde el momento que tengo mayor de 65 tiene que ser mayor a 18 entonces acá tengo ya los criterios que serían estos que se encuentran acá entonces si no lo es como falso y ahí estoy obteniendo resultados si lo hago lo contrario no va a poder salir porque entonces tengo que evaluar los tres criterios porque entonces ahí no se está cumpliendo el rango ajá ya excelente muchas gracias con gusto muy bien miren vamos a irnos ya al ejercicio tenemos 10 minutos espero que podamos salir con el tiempo tengo acá miren ya lo que sería el tercer ejercicio ustedes han tenido un ejercicio similar no les voy a colocar el video que se encuentre en el aula virtual porque yo quiero que ustedes lo vean y que trabajen con la docente según el criterio pero para los que ya lo vieron me van a comprender mejor lo que quiero explicar en este momento para que ustedes vean que la docente lo ha trabajado de una manera y también es correcto es válido pero podemos utilizar también otras formas de poderlo hacer ¿por qué? porque nuestra vida laboral lo que necesito es que usted comprenda de la forma más fácil y rápida que nosotros podemos trabajar yo creo que el tema de relativas absolutas y mixtas viene nuevamente en este módulo creo que va a ser el día jueves que voy a estar explicando el tema de absolutas relativas y mixtas ya ustedes ya lo vieron en el básico pero acá le vamos a dar nuevamente el trabajar este tema y les voy a enseñar otras formas diferentes de cómo se encuentra en lo que es el habla virtual muy bien entonces acá ya que ustedes ya tienen un poco de referencia de trabajar las absolutas relativas y mixtas ya ustedes me entienden que cuando yo tengo una celda y desplazo hacia abajo si esa celda no se vuelve absoluta automáticamente el resultado no me va a dar el correcto ¿cuándo me puede dar? y ahorita lo acabamos de ver con los dos ejercicios que acabamos de hacer si yo trabajo lo que sería un valor constante entonces claro que voy a obtener el resultado correcto pero ¿qué sucede si ahora yo tengo celdas para obtener este resultado? o sea tengo celdas las cuales contienen la información que necesito y al final yo quiero obtener un resultado quiero enseñárselas de dos formas diferentes con este ejercicio que tengo acá yo necesito saber para el turno uno dos tres y cuatro cuál sería el horario que le corresponde al número en este caso acá no se visualiza bien pero a la persona con el nombre hasta el número de due el general tú perdón que voy a desplazarme nuevamente para acá entonces yo necesito saber qué turno le pertenece a cada uno de mis trabajadores pero para eso primero visualizo que tengo en la columna de lo que serían los valores que tengo acá miren pero acá dice turno uno y acá solamente está el valor quiero que visualicen que para zona dice que si la zona pertenece a sur el transporte va a ser moto si la zona pertenece a norte va a ser carro y si la zona pertenece a oriente va a ser camión me doy cuenta que la misma palabra que tengo acá es la misma que tengo aquí y ese es el resultado que quiero acá no en turno tengo el valor numérico en celda no tengo el valor pero si tengo en una celda el horario al que pertenece cada uno de mis turnos entonces me voy a venir para acá miren voy a empezar en este caso evaluar voy a colocar la función si como siempre voy a darle doble clic porque es lo que me ayuda a poder entender la prima lógica que sería la primera acción con la que voy a trabajar entonces el horario pertenece a turno entonces quiere decir que tengo que agarrar esta celda que se encuentra acá que le voy a decir le voy a decir que esta sea igual a cual a cual tiene que ser igual fíjense ahora ya no estoy trabajando con mayor yo estoy trabajando en este caso con mayor o igual sino que estoy trabajando con lo que sería un operador lógico que en este caso sería igual ¿a qué tiene que ser igual a esto? ajá no se escuche en la celda donde dice turno uno ajá pero porque ahí dice turno uno y yo tengo que compararla con el valor que tengo dentro de la celda de dos entonces yo voy a colocar un valor constante que en este caso sería uno no sé si me comprende turno es uno y yo tengo que hacer la comparación con el turno ¿por qué? porque yo quiero que cuando es turno uno tiene que ser del horario de seis a dos entonces quiero que se fijen que acá hay una celda ahora sí donde se encuentran lo que necesito como verdadero pero porque esa celda cuando yo necesito para abajo me va a llevar para J3 J4 J5 entonces automáticamente miren yo la voy a volver absoluta ya tengo mi primera prueba lógica sí voy a colocar miren punto y coma voy nuevamente a colocar la función sí y voy a continuar esta ¿a qué tiene que ser igual? ajá a dos exacto entonces coloco punto y coma mi prueba lógica verdadera va a ser esta la vuelvo absoluto y en este caso mire nuevamente punto y coma vuelvo a colocar la función sí doble clic vuelvo a agarrar la misma celda y voy a evaluar ¿a qué número? tres voy a colocar punto y coma y en este caso sería esta celda que yo vuelvo a absoluto si ya cumplió acá quiere decir que voy a colocar punto y coma y si no se cumple ninguna de estas entonces que coloque su uno cuatro y lo vuelvo a absoluto voy a cerrar mis paréntesis uno dos tres y ahí está y ahora si todo está bien cuando yo le dé enter me aparece vamos a desplazar para abajo para poder revisarlo turno dos de dos a seis turno tres de seis a doce turno cuatro de dos a seis se cumple y si ustedes están realizando ahorita solo tenía un valor constante estoy trabajando con celdas que las celdas son las que van a ser verdaderas y al final tengo un verdadero punto con la celdas ¿por qué? porque usted tiene que aprender que cuando tenemos celdas con el resultado que queremos ellas también pueden ser verdaderas o mal queda claro lo que acabo de explicar y si tiene alguna duda con gusto tengo una consulta igual creo que ya lo explicó pero para que me quede claro al final por ejemplo la del turno cuatro es lo que estábamos hablando hace ratito que si no cumple las anteriores por lógica tendría que ser esa exacto cuando él mire que ahí hay un cuatro que me dé falso es como que me estuviera tirando ahí la palabra falso porque no existe entonces para que no me dé falso coloco el último resultado ahí estoy cumpliendo con sí verdadero sí lógico verdadero ah porque si le pon si le ponemos este otro igual sí igual no va a dar resultado se puede también o sea no va a dar error la fórmula no lo vamos a hacer acá llegaríamos ahí verdad entonces ahora vamos a volver a colocar el sí nuevamente de esta celda va a ser igual a cuatro punto y coma seleccionamos esta celda y la volvemos absoluta por acá diría uno dos tres cuatro porque ahora tenemos en este caso la sacción voy a subir y a desplazar para abajo ahí está lo que hago es a borrar un criterio más que si ustedes yo quiero que vean que ya no es necesario colocar porque el último puede ser verdadero y falso ya gracias muy bien para los demás ha quedado claro esta acción totalmente claro gracias saben que es importante para lo que estamos viendo ahorita que ustedes puedan trabajar lo que sería absoluto relativo o mixto es de suma importancia que ustedes puedan detectar porque si no puedo ahorita estarlo confundiendo entonces les pregunto ¿ha quedado claro a esta acción de trabajar para los demás? díganme con toda confianza recuérdense que para eso gracias Carlos muy bien entonces espero que haya quedado también claro para los demás fíjense ahora miren nuevamente reviso tengo zona dice sur tengo una celda que dice sur y ando evaluando como verdadero moto carro y camión o sea si me voy a lógica de cel sería en este caso j10 j11 y j12 y tengo que evaluar i10 i11 i2 entonces acá voy a igualar voy a colocar en este caso la función pi y ahora voy a evaluar e2 y miren voy a decirle que este sea igual a este f4 punto y coma este acá punto y coma lo voy a ir haciendo de una sola vez vayan comprendiéndome la acción que estoy trabajando ahorita sería f punto y coma ah perdón este tiene que ser igual a este y acá sería este y si no lo cumple sería este f4 y ahora cierro mi pared ya vieron la sintaxis que estoy trabajando sí queda claro ahorita lo que acabo de hacer sí queda claro muy bien entonces acá tenemos el resultado ahí está sur moto norte carro oriente camino tienen alguna pregunta de esta acción que acabo de hacer se las coloco acá nuevamente hola no hay ninguna consulta ha quedado claro esto que acabo de revisar en este momento yo tengo una consulta díganme Cindy en este caso se pudo hacer así la fórmula anidada porque la columna e es idéntica a la descripción de la columna i verdad la palabra sur norte oriente así es eso nada más si ustedes ven fue lo que yo les dije al inicio primero yo tengo que evaluar qué es lo que tengo y les dije si yo tengo turno uno acá no corresponde a la columna i corresponde al valor numérico pero tengo un texto antes entonces quiere decir que acá yo tengo que evaluar con un valor constante que tengo en cambio acá yo busqué sur acá tengo sur busqué norte acá tengo norte busqué oriente acá tengo oriente y que voy a evaluar estas celdas que se encuentran acá entonces cuando ustedes tengan celdas en las cuales vamos a evaluar no nos compliquemos vamos a estar colocando las comillas el texto y después el resultado igualmente nuevamente comillas y el texto porque tenemos también esta opción en la cual volvemos a absoluto porque no volvemos a absoluto porque son celdas en las cuales yo quiero que cuando desplace para abajo no se mueva 10 y 9 y 9 tiene que ser para todo tiene que ser y 10 para todo y tiene que ser si fuera que hubiera creado la tercera opción de la función si ha anidado tendría que ser en este caso y 11 para todo entonces al volverlo a absoluto le estoy diciendo o indicando que automáticamente tiene que posicionarse en esta celda y buscarme el resultado que yo quiero tengo acá ah muy bien Yesenia como dice Cindy nosotros tenemos en nuestro teclado numérico perdón en nuestro teclado tenemos las teclas de función que en este caso tenemos de F1 hasta F12 con la tecla F4 vuelve absoluto automáticamente lo que sería la celda F4 tiene tres formas para poderlo trabajar eso lo vamos a estar viendo el día jueves si ustedes no lo trabajaron de esta manera esta es de la forma como yo trabajo para obtener absoluto lo que sería las celdas o mixto ah muy bien muy bien que bueno pero no se preocupe el día jueves voy a estar nuevamente explicando cómo realizar esta acción más rápida para volverlo en este caso absoluto si por ejemplo acá lo trabajaríamos mixto que creen que tengo que poner absoluto la columna o la fila ajá que creen que tengo que poner la fila exacto verdad sería la fila porque los valores dependen de la fila para que no se mueva no dependen en este caso de la columna entonces ahí tendríamos que accionar dos veces F4 para que nos dé el resultado de mixto que sería la acción que necesito para obtener lo que sería el resultado muy bien miren esto sería lo que traía para este día de las funciones en este caso sean miradas les indiqué ya tres formas diferentes de poderlo trabajar ya sea con valor constante ya sea en este caso con un texto lo que tengo o trabajando en este caso con celdas donde estoy obteniendo lo que sería el resultado nuevamente vuelvo a consultar si tienen alguna duda de cualquiera de los tres ejercicios que acabamos de hacer recuerden de no sentir pena usted puede consultar para eso soy acá para poderles indicar y ayudarles en el proceso de su formación hola con mi parte ha quedado todo claro ingeniero gracias cindy estamos bien gracias claro gracias 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 muy bien déjenme acá voy a dejar de compartir muy bien entonces si todo ha quedado claro vuelvo nuevamente a pedirles que les coloque en el grupo de whatsapp lo que es el libro de excel que necesito que me trabaje tienen hasta el día domingo para poderlo entregar en la primera hoja van a encontrar mi correo electrónico que sería becordoba.insafor arroba gmail.gov yo voy a estar retroalimentando y contestándoles según como me lo vayan enviando para poder retroalimentar alguna sugerencia que tenga sobre lo que me vayan enviando quiero pedirles el favor que lo realicen porque es importante para mí saber que ha quedado claro cada uno de los temas que hemos visto en este caso de la función sí que es importante porque es una de las pruebas lógicas que se utilizan mucho anidado en excel entonces nos vemos el día de mañana pasen todos feliz noche y buenas noches espero por favor que continúen con las lecciones que se encuentran en el habla virtual para los que no lo han hecho los invito a que puedan empezar no les va a llevar mucho tiempo lean realicen las actividades que se encuentran ahí que den mucho provecho para cada uno de ustedes pasen feliz noche buenas noches gracias 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 buenas noches Carlos gracias 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 gracias